La Plena Boricua Tu sabe que el merengue moderno vino de la Plena, verdad? Por eso que llamaban los hermanos Copa Rosario Si así, por eso vengo Fue la catú, pim, pam, pam Pimpatacatú, pim, pam Au! Eeeeeeey! Acá que te queremos salir en cinta acá también Aquí, aquí, atrás! Oye, dale para la cocina! ¡Woo-ha! Amores, volar en salud! ¿Cómo ven? I think they're going to come this way too. Volar en salud. Oh, they're coming here? They're going to come this way in the second song. Smart guy you are. And this is a lovely crew. Look at that. They're having a party. 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 Este está comiendo gandules ahí, guillado. Look at that. ¿Cómo es tu nombre? Carlos García. Ni en China lo encontraría. No. Medal de ganas. Ha, 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 ha. ¡Hola, Argentina! ¡Hurray! ¡Sor revolución! ¡Hurray! ¡George! Ahí vienen los pleneros Ahí vienen los pleneros Y es de cron Ahí vienen los pleneros No se oye el audio Porque estaban por el micrófono Ella mismo lo oirá Hasta la cocina Aquí es que está lo bueno Acoco en andules Bacalajitos Bacacurrias